Creo que es normal que vayan revistando los pies y las otras tête includes pero eso es Patrick Alain ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Jejeje! ¡Que bien! Gracias. 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Tranquilo! ¡Venga, vamos, va! ¡Vale, vale, tranquilo! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¿Vale, vale, tranquilo? ¡Vale, vale! ¡Vamos, tranquilo! ¡Vamos, rápido! ¡Vale, eh! ¡Ale, a la va! 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 Ale, a la va! ¡Vamos! ¡Ale, a la va! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Eso! ¡Claro! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Bien. ¡Tienes miedo! ¡Tienes cagarlo! ¡Va! ¡Va, eh! ¡Está ahí! ¡Vamos que nos cagadores! ¡Va, por eso! ¡La palita! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale al puro! ¡Dale a poner agua! ¡Dale la fuera! ¡Dale la fuori! ¡Aúlla la oreja! ¡Va! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, venga! ¡Venga! ¡Venga, tranquilo! ¡Vamos! Gracias. Gracias. Gracias.